Estamos aquí en Ascensión, en el nuevo predio de la empresa Vía Construcciones, junto a su titular, Leandro Baldor. Leandro, bueno, contanos un poquito, hoy, dando un paso importante con la instalación de este exponente silo, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, todos. Sí, damos un paso importante. Este silo va a mantenerse más de granada, para poder automatizar toda la planta. Y sea el producto que estamos con la que vamos a hacer, y nos va a permitir llegar mucho más conmigo que ahora sí. Es un paso importante. Yo creo que es un elemento importante, es una de la intercambio. Y bueno, siempre le vetamos para automatizar toda la planta, para que con el mínimo profesional, funcione y podamos tener un buen servicio. Un adelanto muy importante, Leandro, ¿no? Sí, 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 cortó mucho, hace mucho de mi tiempo. El silo para poder parar, porque trabajó muchísimo. Aparte del silo van unos elementos más que tenemos que armar, pero el silo de menos. Pero sí, después mucho tiempo costó, y bueno, ya lo he estado en el trabajo, y el poder automatizar. Seguramente. Bueno, además ya instalado y ha firmado este nuevo previo, que está acorde a las expectativas de trabajo, ¿ustedes seguramente, no? Sí, 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 lo que hace es necesario para poder desamortarnos. Y bueno, así, ¿no? Sí, ahora con este nuevo paso, que es automatizar la planta. Seguramente. Bueno, con mucho trabajo en la zona, Leandro, ¿no? Sí, sí, viene repuntando el trabajo, hace mucho durante la pandemia, nos ha costado, pero ahora viene repuntando. Nosotros tenemos reuniones fuera del distrito, tenemos obras afuera, colegas conocidos que nos solicitan en el orgullo, y con todos, y dando un buen servicio. Bueno, ¿algún otro paso asignado para el futuro? Tenemos un grupo más que estamos acomodando, que es del otro lado, que son los fixers, y en el corto plazo va a haber novedades, con respecto a la conducción, pero bueno, eso queda para otros momentos. Seguramente. Bueno, felicitaciones, Leandro, es importante todo esto, porque es un avance, desde el punto de vista tecnológico, y también van generando una fuente de trabajo importante, afirmándose en ascensión, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Es importante por el hecho de que automatizar la planta nos va a colocar en una altura, de calidad, de producción y de servicio, que el distrito no lo quiere. Ah, bien. Entonces, con los mixers, el grupo que vamos adorzando, nos va a permitir esto, porque tenemos mayor calidad, mejor servicio, más rapidez, y bueno, creemos que en algún momento, se va a utilizar muchísimo más el ordenón, de lo que la plaza del mercado da ahora. Claro, claro, claro. Se va a conocer más, se utiliza más, y podemos, se maneja mejor en el distrito, lo que es el distrito del ordenón. Seguramente. Entonces, cualquier albañinco, que no se hace el uso del ordenón, no puede ser la mezcla, la obra, que les implica muchísimo. Seguro. Y la calidad. Y la calidad, obviamente. Felicitaciones, y muchas gracias por haber. Gracias, muy amada. Perdón.